La Universidad de Castilla-La Mancha patrocina este espacio. Corta sesión de entrenamiento para el Albacete Balompié en una jornada en la que ha habido tiempo para todo. No solo para ejercitarse sobre el césped, sino también para la reflexión y para las risas. Y es que ahora el Albacete, ya a pesar de la situación, parece la alegría de la huerta. Sí, es un entrenador que transmite mucha diversión, mucho respeto. Al final, esto es lo contrario que quizá teníamos, porque es un tío divertido, que es muy bromista. Pero es evidente que a la hora de trabajar nos va a pedir todo lo que tengamos, nos va a exprimir al máximo. Y bueno, eso es lo que queremos. Creo que es positivo que haya venido y bueno, esperemos que saquemos los resultados, que es lo que se nos está resistiendo durante este tiempo. Morillar sabe que la competición no da tregua y que ahora toca ir a velocidad máxima para asimilar los nuevos conceptos del nuevo míster. Aunque todavía es pronto, el domingo, piensa, ya notaremos algunas diferencias. Hombre, seguramente habrá conceptos que se noten, sobre todo, bueno, pues sí que es verdad que quiere mucha intensidad, que quiere mucho ritmo, que el equipo esté muy metido, que, bueno, que son cosas que no ha transmitido durante estos días, que son quizá cosas que a lo mejor pues tenemos que mirarnos las que no las sacamos de aquí para atrás. Pero seguramente pues todo no lo vamos a ver, pero conceptos que tenga y que haya inculcado ya en el equipo seguramente sí. Del Lorca, equipo que el defensa conoce a la perfección, hemos hablado más bien poco. Ayer a Martín no parecía importarle demasiado el equipo de Curro Torres, que actualmente está fuera de los puestos de descenso con ocho puntos. La pasada semana sorprendió con su victoria por 3-0 frente al Cádiz, pero todavía no sabe lo que es puntuar fuera de casa. Me imagino que un equipo pues decidido, vertical, que quiera posesión, que, bueno, que tras pérdida pues son intensos, gente de calidad arriba, que en cualquier acción que te equivoques pues te pueden hacer gol. El partido ante el conjunto murciano, recordamos, se disputa el domingo a las 12 del mediodía en el Carlos Belmonte. La Universidad de Castilla-La Mancha patrocina este espacio.